Radio Móvil Armonía. Realizamos viajes al interior del país, transporte de niños con garantía, contratos para matrimonio, servicios funerarios, hacemos tus compras en farmacia, almacenes, licorerías y restaurant. Nuestro personal cuenta con todas las acreditaciones para ofrecerte un servicio de primer nivel. Radio Móvil Armonía. Llámanos al dos veinticinco veintiséis veintiséis, dos veinticinco veinticinco treinta y tres o al seis cero seis cero seis tres ochenta y ocho. Radio Móvil Armonía. Seguridad y confianza.